Muy buenas noches, ¿qué tal? Rigor, austeridad y normalidad son las tres palabras que empleó esta mañana el alcalde de Ferrol, el popular José Manuel Rivarela, para hacer balance de los primeros 100 días de gobierno popular en la ciudad de Ferrol. El plan de austeridad con ese ahorro en el que lleva implícito también la reducción de los altos cargos y de confianza ha marcado uno de los puntos claves del programa electoral de José Manuel Rivarela y también uno de los compromisos del actual gobierno local. No solamente el Partido Popular ha hecho balance de estos primeros 100 días, sino que también la oposición lo ha hecho y con bastantes diferencias evidentemente entre ambas partes. Buenas noches, hoy es martes 20 de septiembre iniciamos en Televisión de Ferrol Repaso la actualidad informativa en una jornada en la que también hay otras noticias protagonistas del día, son estas. La oposición valora los 100 días del gobierno popular de José Manuel Rivarela en Ferrol. PSOE y Benegá critican la gestión económica y acusan al Ejecutivo de reducir partidas. El Consello de Ferrol y Alcampo firma un convenio de colaboración para realizar un curso de cajera. La iniciativa está dirigida a personas mayores de 18 años. La Consellería del Mar elaborará un plan experimental de control de crecimiento y explotación de la talla mínima de la almeja. La propuesta permitiría extraer este bivalvo con 35 milímetros, tres menos que la normativa actual. Rigor, austeridad y normalidad son la marca del gobierno popular de Ferrol en estos primeros 100 días de balance. Por lo menos así lo definía esta mañana su alcalde, José Manuel Rivarela, quien ha hecho balance de estos primeros días del gobierno municipal. Un gobierno municipal que, según Rivarela, ha cumplido con dos de sus compromisos electorales. La eliminación del número de altos cargos y de personal de confianza y la puesta en marcha de un plan de austeridad que inicialmente permitiría ahorrar un millón de euros y en este caso serán 2,6 millones de euros. Rivarela está satisfecho con el trabajo realizado hasta ahora, pero afirma que seguirán adelante con nuevas iniciativas y sobre todo apretándose el cinturón porque el ciudadano también lo precisa. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, hizo hoy balance del inicio de su mandato, que definió como los primeros 100 días del cambio. En este tiempo Rey conoció la situación económica del Consejo, simplificó la organización administrativa y blindó el gasto social. Además, a pesar de contar con mayoría absoluta, ha permitido la presencia de la oposición en organismos externos. Esto no resta capacidad de acción del gobierno ni capacidad de acción de la corporación. Yo nunca diré que nos echamos de las instituciones. Cualquier representante de este ayuntamiento, sea del gobierno, sea de la oposición, es legítimo que represente este ayuntamiento. En estos más de tres meses el gobierno local también ha reducido el gasto en personal de confianza y altos cargos, además de fijar como prioritario el pago de la deuda con proveedores heredada del anterior mandato. Respecto al gasto social, el regidor criticó al anterior gobierno por la inexistencia de partidas en ese ámbito. El presupuesto vigente tiene cero euros para conveniar con entidades sociales, tiene cero euros para atender a la ayuda a domicilio, y tiene cero euros para garantizar la continuidad del programa SOS Social, creo que perfectamente implantado por el gobierno anterior. José Manuel Rey defendió el trabajo hecho en estos primeros 100 días y lo resumió en tres palabras, rigor, austeridad y normalidad, porque apuntó, en este momento de crisis económica, los políticos se deben parecer lo máximo posible a los ciudadanos. La oposición también hace balance de estos primeros 100 días de gobierno popular en Ferrol. El Partido Socialista acusa al Ejecutivo Popular de paralizar proyectos y también de mentir sobre la supuesta deuda existente en las arcas municipales. Los socialistas piden que se ejecute el plan de inversiones dejado por el anterior gobierno y que costaba de 7 millones de euros. El PSOE hace balance de los 100 días de gobierno del PP, un gobierno al que acusa de crear una falsa alarma social en cuanto a las deudas contraídas, algo que desmienten los socialistas recordando que dejaron un presupuesto de 53 millones de euros sin ejecutar, con 13 millones de remanente en tesorería, y según el informe de intervención no es necesario un plan financiero hasta el 2012 porque hay equilibrio presupuestario. Los socialistas no perdonan que algunos concejales hayan ido de vacaciones y tan grave es la situación económica, y critican que el gobierno se haya cargado el plan de inversiones de 7 millones de euros que dejaron y que hayan paralizado actuaciones en el rural y en Recimil. Nos, lo que le pedimos a este gobierno es que ese plan de inversiones que lo ponen en marcha ya, que si que le quieren hacer favores, si le quieren ayudar a desenvolver la economía de la ciudad, lo que tienen que hacer es licitar ya es las obras, y que dejen de entrar en contradicción entre sí mismos. Tampoco están de acuerdo con que el plan de ajuste destine una partida para finalizar las obras de la Plaza de España y denuncian la paralización de los proyectos de la reforma de la Plaza del Callao y de la Cuesta de Mella. Pues desde la oposición, desde las filas nacionalistas, el bloque también suspende al gobierno del Partido Popular. Dicen los nacionalistas que la única austeridad política aplicada por el Ejecutivo de José Manuel Rey Varela es la de la gestión de iniciativas políticas y también alerta de los recortes que la Junta de Galicia realizará para las entidades sociales. El bloque nacionalista galego ha expresado su insatisfacción con la labor realizada por el gobierno del Partido Popular en el Consejo de Ferrol en estos primeros 100 días. El portavoz nacionalista, Joan José Pita, habla de una política deficiente y rutinaria y señala que el Ejecutivo de José Manuel Rey ha sido austero en gestión e iniciativas políticas. La única medida política considerada como tal que acordeu poner en marcha o Partido Popular en estos primeros 100 días está totalmente incompleta. O plan de ajuste económico presentado onte é un documento incompleto. Non se explica que para o Partido Popular necesidades máis urxentes que tenga a Ciudade en actual situación sexe a repartir axudas a entidades. Nas ayudas que se rigen, según Pita, por unos criterios máis que dudosos y con las que se está practicando el clientelismo. Por otra parte, el BNG alerta del peligro que corren las actividades de benestar social en Ferrol cuando la Junta acaba de anunciar un recorte de más de 2 millones de euros en la ayuda destinada a este tipo de iniciativas en los concelios gallegos. Respecto a los concejales de barrio instaurados por el Partido Popular, Pita dice que no cumplen su cometido de resolver problemas en las diferentes zonas de la ciudad. En estos tiempos de crisis, la formación es importante para poder acceder al mercado laboral, ser más competitivo y poder alcanzar un puesto de trabajo. Consciente de esta situación, el Consello de Ferrol ha firmado en la jornada de hoy un convenio de colaboración con el hipermercado al campo para seguir desarrollando acciones formativas. En esta ocasión, se trata de un curso de cajera del que van a poder beneficiarse 10 personas mayores de 18 años. Un curso que se repite en el tiempo debido al elevado nivel de inserción laboral y de compromiso por parte del hipermercado. De nuevo al campo y el Consello de Ferrol firman un convenio de colaboración para la formación. En esta ocasión, es un curso de cajera que permitirá que 10 personas mayores de 18 años realicen esta acción formativa y sus prácticas posteriormente como auxiliares de caja en el hipermercado. El curso tiene una duración de 150 horas y comenzará el próximo mes de octubre. Desde el Consello de Ferrol, su alcalde, José Manuel Rey, agradeció a la dirección de Alcampo la firma de este convenio y recordó que las políticas activas de empleo son una de las prioridades del Gobierno Popular. A través de acciones como esta, se facilita el acceso al mercado laboral, a parados de larga duración o a personas con dificultades. Las políticas de empleo son una prioridad para este ayuntamiento y más en la situación en la que nos encontramos. La mejor ayuda que se le puede prestar a un desempleado desde la Administración es implicarse decididamente en la mejora de su formación y en la búsqueda del empleo. Una tarea para la que el ayuntamiento es imprescindible la colaboración de las empresas. Y dentro de este marco de colaboración con las empresas, yo tengo que destacar la labor que no este año, sino durante muchísimos años, lleva haciendo la empresa Alcampo. Desde la dirección de Alcampo garantizan la continuidad de este tipo de acciones que al hipermercado le permite además tener un nuevo personal formado para ampliar su plantilla o para realizar sustituciones durante las vacaciones o bajas de su personal. Alcampo revela que el 90% de las personas que realizan el curso consiguen un contrato. Me gustaría agradecer una vez más, en este caso a Rosa, como edil de bienestar, y a su equipo, Chelu y Esperanza, que creo que son dos personas que hacen un trabajo magnífico y en ese sentido poderlo reconocer aquí hoy públicamente. Ojalá sea otro éxito más este protocolo de formación.